Evangelina Barquero, en este momento me acompaña la licenciada Regina Fonseca, quien es miembro del Centro de Derechos de Mujeres, porque es importante consultarle, pues es alarmante, hace días del 2024, seis muertas violentas se registran, estamos hablando una mujer por día. ¿Cuáles son pues las peticiones que ustedes como mujeres organizadas hacen hacia el gobierno? No. Más que peticiones son exigencias realmente que el Estado sigue sin, sigue dándonos la espalda, o sea, los resultados que mirábamos en gobiernos anteriores los seguimos viendo, los niveles de impunidad que se genera desde los operadores de justicia siguen siendo los mismos, y cuando digo los mismos, tengo documentado que son los mismos, ellos mismos registran la cantidad de femicidios que son las condenas por femicidio dentro de sus memorias judiciales, entonces, memorias institucionales, entonces, estamos hablando de que el Estado sigue sin respondernos, el Estado no toma mecanismos, medidas de política para prevenir las violencias contra las mujeres, para evitar que se llegue a la forma más extrema de violencia que es el femicidio. Y mientras no lo hagan, pues vamos a seguir contando muertas, así como lo hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, lamentablemente esperábamos respuestas distintas, y aunque las autoridades en este caso de la Secretaría de Seguridad den cuenta de cierto nivel de detención de casos, a la hora de la hora justicia para las mujeres es mínima, o sea, quedan, en el camino se quedan los agresores y los niveles de impunidad persisten, lamentablemente la impunidad persiste, lamentablemente el gobierno también nos da la espalda. Importante lo que ha mencionado, pues en relación a las estadísticas que maneja la Secretaría de Seguridad, menciona aproximadamente más de 140 casos que han logrado ser, pues, judicializados, ¿concuerdan ustedes con estas estadísticas? Es que pueden haber casos que ellos investigan, pasan por el proceso en el Ministerio Público y llegan al Poder Judicial, y con esto de que las leyes son garantistas, pero sí pasa, hay algún cuello de botella en la investigación, como para qué casos, como el de Keila Martínez, que primero que era un suicidio, después que no, que era un femicidio, no, que era un asesinato, no, que era un homicidio, fíjense, entonces lo que estamos hablando es de que eso es impunidad, eso es impunidad, y eso es lo que llegan allí, la gran mayoría no llega, o sea, el número que indica la policía viene a ser como un 40% de casos que pueden, que llegan, que inician el proceso de judicialización, es que el 100 deberían de iniciar un proceso de judicialización, si la Constitución no garantiza el derecho a la vida, y si el Estado está para proteger nuestra vida, entonces, no, pues, estamos hablando, nos dicen con sus datos que siguen sosteniendo la impunidad, y nos siguen dando la espalda. Bueno, muchas gracias a la licenciada Regina Fonseca, pues, reaccionando ante este flagelo que afecta directamente a la mujer, son seis mujeres que han sido asesinadas de manera violenta en apenas seis días de este 2024. Evangelina Barquero, con este contacto, retorno con usted a los estudios principales. ¡Gracias! ¡Gracias!